Estrejo y tiro a los frijoles Se le cajeron todos los frijoles Mami Mami Cámara raza El pino que sale en la película de sangre por sangre Y como pueden ver Estas personas de aquí vinieron de San Francisco Para venir a tomarse fotos aquí en el pino de sangre por sangre Todos ellos vinieron de aventura a conocer las localidades de sangre por sangre aquí en Los Ángeles Islos Ángeles Para la gente que le gusta la película de sangre por sangre Aquí siempre hay gente Siempre hay gente tomándose fotos, tomando video Es bueno estar en casa Aquí es donde viene el carro Aquí es donde está el Toretto Allí es donde chocaron Y donde arrestan al saco y al micro Como pueden ver Como pueden ver hay gente Un chingo de gente que viene a tomarse fotos Viene a tomar video Todos ellos de aquí vinieron de San Francisco Los chicos son de Guatemala Y vinieron a visitar el pino Al este de Los Ángeles Muy pronto vamos a estar yendo a San Quintín San Francisco Ahí traemos a esta lona para toda la banda que quiera venir a tomar fotos Mándenos mensajes Mándenos mensajes Mándenos mensajes Nos ponemos de acuerdo Y venimos y traemos la lona para que se tomen fotos Like, déjame sus comentarios Desde el este de Los Ángeles Es bueno estar en casa